1, 2, 1, 2, 3 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Y mi burbuja te protegerá de todo lo que en este mundo anda mal Vengo muriendo de hambre y cansancio pero es tan tuyo el pan como el rancho Vengo trayendo las velas conmigo para rezarle a algún santo divino Que nunca se te confunda el camino porque nadie te cuidará como yo te cuido Y aunque tú nunca me des las gracias aquí voy a estar Serán amigos y los hijos quizás pero mejor no me iré jamás Y mi burbuja te protegerá de todo lo que en este mundo anda mal Vengo a tu lado y no te das cuenta no silbaría si tuvieras corneta Pasarán varias mujeres solteras y tú rezando escaparte con ellas Hasta ese día en el que tú te enfermes porque eres tú el que bajo la lluvia duerme Pasarás hambre, pasarás frío y será entonces cuando vuelvas conmigo Pasarás hambre, pasarás frío Serán amigos y los hijos quizás pero yo no me iré jamás Y mi burbuja te protegerá de todo lo que en este mundo anda mal De todo lo que en este mundo anda mal